bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal que es de dibujos ata master en esta oportunidad te traigo este dibujo que es del 28 de julio yo siempre te traigo dibujos recientes pero esta vez se me hizo muy tarde por el mismo que por el mismo motivo que el dibujo se me tarde mucho osea me tarde mucho pintarlo y todos los detalles darle pero ya vamos a ver en esta vez te enseño a pintar esta bandera del 28 de julio y también te voy a enseñar un poco de lo que he hecho sobre este arte que es de la bandera y de alguna historia del Perú pero vamos a ver este dibujo lo saqué de una revista porque mi padre me dijo que lo dibuje y que pues vamos a ver qué tal iba a salir entonces me dijo me dio como un reto para que me diga que tal salga este dibujo y yo realmente ya lo pensé muy bien y dije pues ya si está muy bien está todo chido y por eso lo voy a hacer y por eso motivo lo estás mirando hoy día en el canal por 28 de julio bueno a ver y por esto vamos a ver qué tal nos sale el acabado el final de este dibujo y este gran dibujo espero que lo disfrutes y como miramos acá en ese dibujo hemos comenzado por la cabeza pintándole de color negro y luego de color piel luego manteniendo también la musculatura que tenía este personaje como lo he visto en la revista y pues como ven también hemos pintado también la musculatura del color café y un color pues el color piel luego lo hemos aumentado para los brazos para que sea también un tipo musculoso agarrando la la bandera del perú claro del perú sobre la independencia se trata de este dibujo y por ese motivo le hemos puesto un color negro para darle las sombras al color de la bandera del perú y también ponerle algunos detalles a la bandera del perú y también allí pintando un poco el color rojo de la bandera del perú eso simboliza las muertes de los asesinatos que se fueron a través de las guerras de ese tiempo por eso significa que nuestro bandera tiene color rojo y tiene un color blanco el color blanco también simboliza la paz de ya de las guerras y todo lo que sucedió anteriormente hasta el día de hoy que tenemos una gran historia también hemos recorrido grandes cosas que ha pasado en el perú y es así que pues se sigue luchando con algunas cosas que seguimos pasando en el perú pero ya en esta oportunidad también está pensando a meterle un poco de negro y un poco de rojo tal vez también ponerle algo también más color a lo oscuro que en el oscuro yo te voy a decir que lo que le hemos echado qué pintura lo que hemos pintado para este dibujo que simboliza demasiado para los peruanos este dibujo me encantó demasiado porque yo soy peruano y realmente me encanta demasiado su historia conozco la historia del perú desde que pues lo fundaron y todo lo que sabemos sobre eso y desde aquí yo les felicito a ustedes por los 200 años bueno y a mí también que pasamos de la independencia del perú por supuesto que también hay héroes y todo lo que hemos pasado por el mismo motivo que también se reconocen como Miguel Grau, como Francisco Bolognesi, Anfonso Ugarte, Tupac Amado y Micaela Bastidas y algunos más que son que también se reconocen que es un granos de la vida 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 de